... Pablo Zurro, el intendente de la localidad de Pehuajó, a quien es un placer tener aquí en estos micrófonos rebeldes en el programa de Luis de Villa. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, tal. Buen día. Un gusto y gracias por llamarme. Muy amable. Bueno, la verdad que cuando hay dirigentes políticos valientes como vos, que se animan a decir las cosas, para nosotros siempre hay un lugar en estos micrófonos rebeldes. Y bueno, he leído algunas declaraciones tuyas que hacen catarsis como hacen nuestros docentes. Están pidiendo de alguna manera un poco más, ¿no? Un poco más. Y vos de alguna manera también lo estás señalando, Pablo. Sí, en realidad yo soy un militante del espacio kirchnerista. Soy intendente, pero más que intendente soy militante. Formo parte de este armado, que lo hizo Cristina Fernández de Chile, al cual respeto. Está descontado que mi líder es Cristina, pero descontado. No puede haber ninguna duda en esto, más allá de los otros dirigentes importantes que tienen todos un valor. Yo creo que hay que mantener la unión como punto uno. Coincido totalmente, pero que hay que profundizar en algunas medidas que quizá la pandemia no las dejó tomar. Tenemos que profundizar en esta medida, sobre todo en la redistribución de la riqueza y en cómo vamos a plantear un país de acá a dos años. Más allá que, es lógico, no es una excusa, la pandemia hizo perder a todos los oficialismos del mundo. La pandemia es un tema complejo y la pandemia macrista, que ni hablar, porque Macri tendría que estar preso, también fue un tema muy complejo. Ante esto, nosotros militantes, luchadores del campo nacional y para vivir para la gente, creo que tenemos que volver a Néstor, no olvidarnos de Cristina, porque es como tener Cristina, es como si en un equipo tenés a Marabona. Tenemos la suerte de tener a Cristina y tenemos el ejemplo de Néstor y tenemos todas las conquistas que durante la década ganada, casi. Bueno, nosotros tenemos para mostrar, tenemos para ver y tenemos para avanzar. Hay que hacerlo. Vos señalás tres ítems explícitamente para este momento de la gestión. Hablás de la ley de medios, de reforma judicial y de expropiar Vicentín. Ahora, tengo malas noticias para vos, Pablo, porque el presidente siempre descreyó de la ley de medios. La reforma judicial no va ni para adelante ni para atrás y en Vicentín fuimos para atrás. Y habíamos ido para adelante y fuimos para atrás. Bien, bien. Pero más allá del presidente, que obviamente tiene un cargo muy importante, que hay que respetarlo, que es el que elegimos todos, o por lo menos el que eligió Cristina para que así fuese presidente, para la unidad, yo creo que se puede. Creo que los militantes tenemos que empezar a plantear, los intendentes tenemos que empezar a plantear, mucha gente del espacio tenemos que empezar a plantear que se puede, que se puede Vicentín, que se puede la ley de medios. No es fácil, no es. Y la justicia es complicada porque son ellos los mismos los que después nos juzgan, pero que se puede. Que no hay, no hay. Yo lo que digo es así. No hay que sacarlo de la agenda. Porque vos lo sacas de la agenda y empieza el que no se puede. Luego vos lo dejás en la agenda y siempre está latente que se puede. ¿Es fácil? Obvio que no es fácil. Pero no lo saquemos de agenda. Porque si nosotros, argentinos, militantes del campo nacional y popular en un lugar, en un momento no llegamos a la ley de medios, perdón, siempre vamos a estar a merced de los medios históricos de las mentiras clarín, de las articulaciones de la Nación y de todas las rapas esas como Feynman que andan dando vuelta. Ahora, y si nosotros les vamos a plantear lo de la justicia, es como que vos lo sacás de agenda. No es lo que lo hagamos ahora porque por ahí la correlación de fuerza, o como bien no nos da, pero no saquemos las cosas de agenda. Las luchas del campo nacional y popular a veces no se dan en tres días, ni en diez. Se dan en mucho tiempo. Lo que hay que no es sacarla de agenda. Lo de Vicentín es un caso muy, muy claro de lo que se podría haber hecho con la regulación de los granos demostrando que el Estado puede desde un lugar donde muchas veces no es adverso. Y lo de Vicentín, la verdad que fue una complicación y un error muy grande porque terminamos discutiendo la propiedad privada cuando en realidad estábamos discutiendo una estafa del estafador de Macri vaya la redundancia de esos 249 millones de dólares. Entonces nos van cambiando los ejes y nos vamos equivocando. Pero ahí hay otro tema, Pablo. Ahí está el tema del acuerdo con el fondo que hoy lo trató Luis de Díaz en su editorial porque aquí hay un gran debate. Acaba de decir el jefe de gabinete que vamos a un acuerdo por cualquier medio. Y yo digo que el fin no justifica a los medios en ese sentido. No, no, no. Podemos ser un acuerdo que comprometa. No, no. El fin no justifica a los medios porque si no estaremos como los nazis mataban un millón de judíos y el fin justifica a los medios. Es una frase muy dura. El fin justifica a los medios. Claro, pero lo que yo te digo es, el jefe de gabinete va a entender que vamos a un acuerdo sí o sí con el fondo. Y yo creo que no están dadas las condiciones para sostener un acuerdo de ajuste como el que te pide el fondo. No, porque aparte me parece herida, con todo respeto, estamos todos de acuerdo, porque no estoy diciendo nada que no piensen el 90% de los militantes. El acuerdo con el fondo tiene que ser, y no es una frase, sin el hambre del pueblo. ¿Y cómo se llega? Bueno, como lo quiso Néstor, porque no se puede pagar una deuda, porque el fondo también se tiene que hacer cargo, que le prestó a uno de sus bienes, que era Macri, es un elito, el establishment, también se tiene que hacer cargo el fondo, que prestó lo que no se puede pagar. Porque hay dos lados. Uno, la corrupción argentina con Macri, Vidal, la reta, la cabeza, pidiéndole al fondo lo impagable, y del fondo sabiendo que no le puede dar esa cifra de Argentina. O sea, partiendo de ahí, se puede entrar en una negociación, creo que razonable, poniendo las cosas como corresponde, porque hay dos partes, el que te presta y el que la pide. Claro, claro. Y decirme una cosa, en ese sentido, Pablo, ¿vos cómo analizás lo que pasó en las elecciones? ¿Vos crees que fue una derrota? ¿Que fue un empate con Sabor? No, yo creo que de acuerdo al contexto que teníamos, al contexto de suba de precios, que un kilo de carne, bueno, acaba el 850, ahí vale mil, que una persona en un comercio gana 35 mil pesos y no le alcanza para llegar a fin de mes, que hay mucha desocupación, que la cuca totalmente de Macri, pero bueno, es la culpa de Macri que nosotros pasamos una pandemia muy dura, que no es poco, que obvio que tenemos que seguir avanzando, yo creo que el frente de todos va a poder avanzar con toda la composición que tenemos, pero bueno, demasiada buena elección hicimos, porque los medios, mira, los medios hegemónicos, mira, déjame que te cuente algo cortito y que me, disculpame si me abuso de su tiempo. Mira, nosotros, nosotros, cuando nos fueron golpeando por muchas cosas, con la presencialidad nos golpearon porque se adueñaron de la presencialidad en la escuela cuando ellos eran los que tenían, los que no entregaron 5 millones de computadoras. Entonces, ¿qué pasaba? Una compañera nuestra, una piba joven con tres hijos, una sola computadora y dos hijos y su marido, en un contexto complicado, en una habitación, cuando hablan de los problemas, no podían ni siquiera tener sexo, no podían tener sexo, no podían compartir, estaban todos los días juntos, estaban ahí todos los días juntos, arriba ponían TN, ponían a Mirta Legrani, ponían a Feynman, y suponían que estaban encerrados, en cambio, un tipo con poder adquisitivo, tenía 7 visitaciones, tenía 3 pibes y 9 computadoras, encerraban a los pibes en un cuarto. Coincido con vos, fuimos reelenes de los medios durante la pandemia. Los medios, no hicimos nada, no podían compartir con su marido nada, no podían nada. ¿Cómo salieron con el problema económico? ¿Cómo salieron hechos una fila con nosotros? Tenían razón, es contrafáctico que tengan razón, ¿sabés por qué? Porque nosotros los cuidamos, pero ellos se adueñaron del discurso anticuarentena, se adueñaron del discurso de la presencialidad de la escuela. ¿Quién más que nosotros quiere la presencialidad de la escuela? ¿Los mismos que nos dieron 5 millones de computadores? Bueno, eso es la ley de medios, eso es los corruptos de la Nación. Y qué bueno, Pablo, Pablo Zurro, qué bueno que lo digas vos, que sos un hombre del territorio, porque por ahí lo decimos nosotros, que somos hombres de los medios, y bueno, que era como si fuese un debate entre gente especialista. Lo decís vos, que estás en el territorio día a día con la gente. No, yo estoy en el territorio, yo tengo 14 años de intendente, fui 4 veces elegido, vivo en la pampa húmeda, donde a veces es difícil este discurso. Yo no voy a bajar el discurso en esto de Cristina, y para que todo sea bien claro, mi referente político, y al cual puedo seguir a donde sea, con la tranquilidad que me da, por su ideología, por su templanza, por cómo se bancó todas las chanchadas que le hicieron desde el Bonadio hasta el Estado, y se llama Cristina Fernández de Quina. Nosotros tenemos el lagón a defender, es el lagón, es el pueblo, pero también tenemos que defender a nuestra ley, porque nuestro líder, la verdad, que es todo la altura de las consecuencias. El murió, es compañero de toda la vida, ha sido que él había llenado con ella, junto con ella, de alegría y de derecho de la Argentina, y a partir de ahí sufrió de todo. ¿Cómo no vamos a tener semejante referencia? ¿Por qué la atacan todos? ¿Por qué la atacan todos? ¿Por qué? Desde el campo nacional y popular, un aliciente que puede cambiar el estado de las cosas. Cristina molesta porque cambia el estado de las cosas. Eso es. ¿Vos te sumarías, Pablo, vos te sumarías a un pedido de Cristina 2023? Ya más no le podemos pedir. No, no, te lo contesto porque ya más, ya más no le podemos pedir. Lo que tenemos que hacer es bancar. Es bancar. No faltó la... Ya más no le podemos pedir a Cristina, a Florencia, lo que pasó a Florencia, más no le podemos pedir. Hay que bancarla. Yo la banco también. Te quiero agradecer muchísimo, Pablo Zurro. Gracias por estar con nosotros esta mañana rebelde. Gracias, Pablo. Gracias por ser así. Un abrazo grande.